La familia de la pequeña Aranza de 4 años realizó un llamado público para que un abogado le asesore en una creya que haga justicia en torno al fallecimiento de la menor. La niña perdió la vida tras caer de la pasarela El Peñasco al interior del santuario H. Bueno de Linares debido a que un tablón sin anclaje habría causado el fatal accidente. Estamos planificando una creya para hacer justicia por mi hija pero no tenemos abogado por lo que esperamos que se acerquen para ayudarnos dijo Deyanira Murgá, madre de la menor. El caso fue indagado por la brigada de homicidios de la PDI de Linares y los antecedentes están en poder del ministerio público. El ministerio de obras públicas por su parte durante la semana reforzó los tablones del puente colgante. Un exitoso operativo se llevó a cabo en Cauquenes en donde detectives de la BICRIM de dicha comuna bajo el modelo de investigación preferente en coordinación con el ministerio público. Con apoyo del equipo de microtráfico cero y diferentes brigadas especializadas en la región del Maule y Metropolitana lograron incautar 2.612 plantas de cannabis y 1.382 kilogramos de la misma droga procesada. Todo evaluado en 6.635 millones de pesos. La operación Pan de Azúcar por el nombre del lugar asentado en predios forestales de difícil acceso de la cordillera de la costa de la zona en donde se realizó el trabajo científico técnico. Contó con el apoyo de helicóptero institucional, drones y más de 80 efectivos policiales. Este procedimiento policial que contó con la presencia del jefe de la región policial del Maule, prefecto Ricardo Navarro, se generó en virtud de una orden de investigar emanada por la Fiscalía Local de Cauquenes por otros delitos de la ley 20.000. Con el objetivo de determinar y ubicar plantaciones no autorizadas de cannabis activa en terrenos de la forestal Arauco, contando con la colaboración de la empresa. Se logró el allanamiento de cultivos de dicha droga con sistema de hidratación, además del registro de cabañas que tenían por objeto el cuidado y resguardo de estas plantas. Fue un procedimiento muy limpio y muy bien organizado por parte de la Policía de Investigaciones. Detacó el fiscal jefe de la comuna de Cauquenes, Francisco Ávila, agregando que se logró el hallazgo de la droga, se retiró y ahora se está realizando el proceso investigativo para ubicar a los responsables. La última encuesta criteria correspondiente al mes de noviembre señaló que Gabriel Boric se impondría en segunda vuelta a José Antonio Kass con 8 puntos de ventaja. De acuerdo al sondeo ante la consulta, si las elecciones presidenciales fueran el próximo domingo, ¿por cuál de los o los siguientes candidatos votaría usted? El 54% optó por el abanderado de apruebo de dignidad, mientras que el 46% por el aspirante del Frente Social Cristiano. Considerando por edades, la mayor cantidad de votantes por Boric son entre los 18 y 29 años, donde conseguiría el 71% versus el 29% de Kass. Por su parte, Kass lograría dominio en la población desde los 65 años, consiguiendo el 62% ante el 38% de Gabriel Boric. La presidenta de la Convención Constitucional, la doctora Elisa Loncón, fue nombrada como una de las 25 mujeres de 2021 por el Financial Times. En concreto, la titular de los constituyentes apareció en la categoría heroína. La reseña hizo eco del difícil contexto en el cual tuvo su origen el órgano. Su elección fue notable. Una mujer indígena de una remota comunidad mapuche en el sur de Chile, ahora preside una de las tareas más importantes y complejas de la historia chilena reciente. Se lee en el perfil. Ella ha ejercido su liderazgo, con énfasis en el carácter inclusivo de la asamblea y su rol como medio de canalizar el diálogo social, añadieron. Entre los desafíos que se le destacaron, el periódico mencionó el haber tenido que organizar la elaboración del reglamento y tener que convivir con las distintas visiones que conviven en el ex congreso. El perfil de Loncón fue escrito por Kristen Sembruch, una académica británica que fue investigadora de la Universidad de Chile y ha sido reconocida por la London School of Economics. Estados Unidos exigirá a partir del próximo lunes a todos los viajeros que se trasladen a su territorio que presenten un test negativo de coronavirus en las 24 horas anteriores a su vuelo, independientemente de su estado de vacunación o país de salida, con el objetivo de frenar una posible propagación de la nueva variante del COVID-19 Omicron. Es una de las medidas anunciadas este jueves por la administración del presidente estadounidense Joe Biden dentro de su plan de invierno contra el COVID-19, que cuenta con ocho disposiciones más. Hasta ahora Estados Unidos requería pruebas de coronavirus antes de las salidas a los viajeros aéreos vacunados y no vacunados, pero era más estricto con los que no han recibido las inoculaciones. Más allá de los protocolos para los viajeros, el plan de invierno de Biden contra el coronavirus incluye medidas para impulsar la vacuna de refuerzo entre todos los adultos, ampliar el número de inoculaciones entre niños, aumentar el acceso a pruebas gratuitas en el hogar, así como incrementar las protecciones de los lugares de trabajo.